¿Qué pasa, manes? Muy buenas a todos, guajes, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Squad Wilder, la Virgen, veis que vengo con la camiseta de boca, guante boca, lo del otro día no pasa nada, fue un traspés y no pasa absolutamente nada. Os traigo un equipazo híbrido, Ligue 1, Serie A y el Apache Puto Amo TV, la Virgen, cómo juega el Apache, chavales, y uno de los chetaos por excelencia en el FIFA. Y este año al ir ahí a la Liga Argentina, pues bueno, dices, hostia, es que se nos queda un poco fuera de mano, es que no tenemos con qué combinarlo, es que no encuentro así un equipo interno. No hay problema, ya os traigo yo aquí uno que vais a flipar. Además, como siempre os digo, yeh, perfectamente upgradeable, o sea, si tenéis más pasta, pues podéis mejorar por puestos e ir acompañando al Apache con mejores jugadores. Pero este es un equipo relativamente barato, relativamente asequible y que os va a dar un resultado espectacular. También, un poco de spoiler, os comento, esta semana como salga Sanabria Sif, os juro por Dios que antes del viernes tenéis un squad builder con Sanabria Sif, mejorando el squad builder que hicimos con Sanabria Sif. Tendréis una etiqueta apareciendo por aquí por si queréis echéis un vistacín. Y dicho esto, vamos ya con la plantilla, chavales. Bueno, 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 portería vamos a empezar con un porteru que el año pasado va mejor que este, pero va bastante bien. Ahí lo tenéis, Sirigu, Chiringu, italiano, PSG, un porterín bastante bueno, con 82 de media, bastante asequible. Bueno, no os fijéis aquí en los precios ni nada, porque luego os diré más o menos lo que cuesta el equipo en total. Ya que yo este equipo ya lo hice hace bastante tiempo, lo que pasa que no lo usó que he estado, porque no lo usó así, ¿no? Siguiente, tenemos a Orier, lateral derecho del PSG también, 85 de ritmo, 78 de defensa, 81 de físico, de puta madre, va sobradísimo. Y veis, 12 partidos, pues hizo ahí una asistencia, un centrino o algo que se sacó del rabo tranquilamente. Central por la derecha, Marquinhos, bueno, ahí lo veis con 12 partidos también, bueno, central bastante rápido, con 73 de ritmo, bastante asequible. Y un jugador que, bueno, evidentemente si tenéis más pasta, pues podéis meter un David Luiz, podéis meter un Thiago Silva, podéis ir vosotros según vuestro poder adquisitivo dentro del juego, ¿no? Siguiente, lateral, central izquierdo, Barzagli, ahí veis la sincronización PSG con Marquinhos, Italia con Barzagli de Sirigu, ¿no? Barzagli, central izquierdo, 75 de ritmo, 88 de físico, y el central de la Virgen, y un central buenísimo, va muy muy bien, bien en, o sea, bajo en ataque, alto en defensa, no se incorpora mucho, así que va de puta madre. Lateral izquierdo, y podéis flipar cómo funciona, Patrice Motherfucking Evera, chavales. Ahí lo tenéis, 12 partidos, 2 asistencias, bueno, la verdad que va que flipáis, o sea, dices tú, anda, 78 de ritmo, va que flipáis, y es casi siempre el mejor del partido, en notas esti, siempre me pone ahí lo de MVP, yo no sé por qué, y buenísimo, córtalo todo, sube que flipa, y buenísimo, buenísimo. Si tenéis más pasta, pues lo mismo, Alexandro, podéis ir mejorando, ¿no? Evidentemente. Vamos con la pareja de doble pivote, ¿no? Esto hay una formación 4-2-2-2, para los que no la sepáis o para los que no lo utilicéis, vais a ver ahora, hay una formación muy buena y que realmente en el FIFA tampoco tengo olvidada, tampoco veo mucha gente utilizarla, pero va muy, muy bien. Bueno, pues lo dicho, ahí tenéis a Blaise Matuidi, Motherfucking Matuidi, un saludo de nadie a Derrick Roca, que sé yo que se va a poner tiesa si llega a ver esto. Ahí lo veis, con 11 partidos, un gol, 3 asistencias, va bastante bien, la verdad que va muy bien, ahí veis que costó 3.900, no obstante, yo os diré luego exactamente el precio total del equipo, porque esto ya os digo, pues ahí lo habéis comprado el 6 de enero, ¿no? Con lo cual, pues, antes estaba usando a Las Diarra, en esta posición, para que os hagáis una idea, lo que pasa es que, bueno, subí un poquitín el distón y fiché a Matuidi, ¿no? Medio centro por la izquierda, ahí lo tenéis, este sí que hay un descubrimiento que me dejó a mí los cojones, pero vamos, como auténticas canicas. Vainqueur, medio centro defensivo de la Roma, 80 de ritmo, 70 de defensa, 79 de físico, 75 de legate, 62 de tiro, 70 de pase, ¡ye, buenísimo! 500 monedas que me costó, no sé ni lo que vendrá ahora, y ahí lo veis, en 12 partidos, 3 goles y 4 asistencias, ¡ye, buenísimo, buenísimo! Nos da la química ahí con Matuidi, para la sincronización seria con Ligue 1, ¡ye, buenísimo, buenísimo! Bueno, ya vais a estar viendo clips aquí a la vez, todo fusionado, esto va a ser la hostia. Siguiente, Pastore, Motherfucking Pastore, increíble, tíos. Lleguenísimo, lo ponemos de MCO por la derecha, ahí llegando en línea de 3 cuartos, bueno, no llegue muy rápido, pero 4 de filigranas, 4 de pierna mala, el regate, bueno, ahí lo veis, 12 partidos, 4 goles y 5 asistencias, buenísimo, Pastore, buenísimo, y además en esa sincronización ahí ya nos va a hacer la química con Tevez. Por la izquierda, MCO, por la izquierda, Pereira, el de la Juve, otro jugón, ahí veis que costó 5.500 ahora, no creo que te pones el precio, evidentemente si tenéis más pasta, pues eso, podéis pillar a un jugador más caro, ¿no? Pero bueno, de momento con Pereira vais a ir más que sobrados, ese ritmo de 85, 85 regate, 81 de pase, va muy muy bien, 4 de pierna mala y 4 de regates, flipáis, ahí vais en 12 partidos, un gol y 2 asistencias, van muy 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 bien. Bueno, seremos en punta, pues evidentemente el Apache Tevez, ahí lo tenéis, en su día me costó 31.000 monedas, que lo compré por ahí por noviembre, este vídeo quería hacerlo para noviembre, para que os hagáis una idea del retraso que llevo, aparte del mental en cuanto a vídeos. En 12 partidos, 11 goles, 3 asistencias, la verdad que, pff, y Dios Tevez, o sea, si tuviese una estrella más de skill sería la hostia, pero, como son unos hijos de puta, pues nada, no nos la dieron, ¿no? Y ahí lo tenéis, tíos, el Apache mágico, que va a ir acompañado por Dybala, un true argentino de la maravilla, ¿no? 11.000 monedines que me costó de aquella, ya sabéis que hay más el IF, o el SIF ya, y la de su puta madre, si tenéis más pasta, pues podéis meter un IWAIN, pues de estos que sea menos de macho, o SIF, o IF, o su puta madre, eso ya según la pasta que tenéis vosotros, para ir metiendo más y más dinero allí, ¿no? Y bueno, Dybala también lo tenéis con 12 partidos, 8 goles, 3 asistencias, va bastante bien. Está ahí la formación, la formación ya maravillosa, la verdad que, bueno, pues, una formación guapísima. Ya os digo, el equilibrio tenéis que, si no sois muy, muy buenos defendiendo, tendréis que poner defensiva, porque si no, cuando os deis cuenta tendréis atacando a 6 tíos y tendréis a la línea defensiva más sola que Solín, pero bueno, si sabéis más o menos lo que hay en la transición defensa-ataque y tal, aguantar bien, y sabéis retener con los dos medio centros sin volveros a adelantar la defensa, vais a tener un equipo que vais a fietar. Lo que os comentaba, pues que si tenéis más pasta, quitáis de ahí, por ejemplo, a Banqueur, metéis a Pogba, pues podéis ir mejorando casi prácticamente todas las posiciones. Quitáis, pues, pues ahí, yo qué sé, eso, a ver a por Alessandro, podéis quitar a Pereira, podéis, bueno, a Pastore, pues, por ejemplo, podéis quitarlo, meter a Di María, eso ya como vosotros veáis y como vosotros tengáis la pasta, ¿no? Así que nada, chicos, ahora os voy a dejar con una sartada de goles, de clips y de todo, y vais a flipar, o sea que, ya sabéis, reventar el pulgar, reventar ahí los likes, comentar si lo probáis, si lo hacéis, cómo os va, cómo no os va, si mejoraríais algo, si buscaríais algo tal, bueno, para que os hagáis un poquitín de ideas, chicos. Así que nada, lo dicho, espero que os guste, espero que tal, espero que os haga Sanabria, y traeros otro equipo esta semana muy, muy, muy fresco, y lo dicho, disfrutar de los goles, disfrutar de los clips, nos vemos, ¡chao! ¡Y aguante boca, carajo! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡A la ropa! ¡A la ropa! ¡A la ropa! ¡A la ropa! ¡Baje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Baje! ¡Baje! Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado